El foro GNP Seguro recibirá por tercera ocasión al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, con su blanco y negro tour. El exitoso cantante con esta gira está acompañado por más de 60 personas y durante sus presentaciones programadas en México promete un recorrido por sus grandes éxitos como mujeres, la historia de Taxi, Señora de las Cuatro Décadas, Fuiste Tú, Te Conozco, Dime Que No, entre otras muchas más. Como se sabe, los boletos para este concierto se agitaron en cuestión de horas, pero ante la demanda de los fans, el pasado martes se abrieron más localidades que también fueron agotadas. En México, Ricardo Arjona tendrá más de 10 fechas que incluyen Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, Tijuana, entre otras. Noticias Teleplay.